AJ Lomeli 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 Mentiras, mentiras, mentiras Ya quemé todas tus cartas Te engañaron a mi corazón También tú eras tan falsa De un libro ya se les dio Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que la tené Un besito que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me gustan, creo que es delir Y llenarse el amor detallado Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Amor Amor Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, 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 mentiras